En contacto con Facundo Nehansky, analista político, director en Opinión Argentina. Facundo Farach, Cabral, te saluda. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. De nada, nada, gracias a usted por su mano. Facundo, me encantaría desmenuzar encuestas, tu visión de lo que viene en términos de lo político. Pero antes de eso, hay una cosa que a mí me impacta y me resulta muy llamativa desde mis casi 60 años, que es que tanto desde Junto por el Cambio como desde el Frente de Todos, tomando como ejemplo el discurso, la ponencia de Cristina Fernández de Kirchner el jueves en La Plata, salen a posicionar, a ubicar a Javier Milei en el RIN. En una historia en la que de repente las campañas anteriores lo que menos hacían era ubicar al potencial enemigo o alguien que se posiciona medianamente bien en base a las encuestas o a lo que trasciende las encuestas. Esto es deliberado, está claro, pero responde fundamentalmente a que Milei, así como están las cosas, ¿va a ser el cuco de las elecciones? Bueno, a ver, no es que ellos salen a posicionarlo. En realidad, digamos, la política trabaja con los escenarios con los que se encuentra, por decirlo de alguna manera. La realidad es que por lo menos todos los sondeos, pero yo te diría no es solo los sondeos, me parece que también es un sentimiento también que ellos, los políticos tienen, los políticos están mucho en la calle, caminan, están con gente, saben, y se dan cuenta que la situación en la que se encuentra en la Argentina no es fácil ni sencilla, que hay una parte importante de la sociedad que está enojada, que esa parte de la sociedad que está enojada no quiere saber nada, o parece no querer saber nada en conjunto con el cambio ni con el peronismo, y busca nuevas opciones, ¿no? Y esa opción hoy se llama Javier Milei, ¿no? Así como en el 2001 los enojados por ahí votaban una feta de salame, o votaban, se iban al kilómetro 501, ¿te acordás? Para no votar. Bueno, hoy eligen ese espacio político, entonces es como, ¿viste? Dos hermanos que de repente le viene un tercer hermanito, y ahora van a tener que compartir los juguetes, la comida, con ese tercer hermanito, bueno, uno puede hacer un berrinche, puede enojarse, pero ese hermano va a estar igual sentado en la mesa, entonces no depende de la política, es una realidad contra la cual no se puede luchar y discutir, ahora, sí, sí, van a competir, como se compiten también las casas entre hermanos, por ver quién se queda con el pedazo más grande de pastel, ¿no? Esta es una discusión que va a haber y que va a existir, entonces ahí cada uno trata de sacarle al otro, de disputar con el otro, de posicionarse en función con el otro, en relación a sus intereses, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es eso, lo que estamos viendo es cómo cada candidato, cada espacio político, porque en el caso del kirchnerismo la que lo hace no va a ser su candidata, pero cómo cada espacio político fija una estrategia en relación a la nueva distribución de recursos. A ver, la clásica pelea que nosotros asistimos en los últimos 10, 15 años, es de la kirchnerismo-antikirchnerismo. Esa pelea ya no es la pelea central de la política argentina. Entonces, si Cristina sale a hablar y se pelea con Macri, se pelea contra Macri, ¿contra quién está peleando? ¿Contra alguien que no va a ser candidato, que ya no está? ¿Entendés lo que digo? Entonces, las estrategias se renuevan en función de la nueva distribución electoral, de la nueva distribución del poder. Después hay que ver si eso se corrobora, no solo en las encuestas, no solo en el sentimiento plástico, sino en el voto. Cuando buscan repartirse ese pastel, como vos lo mencionás, es porque en base a los sondeos, a los números que ustedes manejan o que se manejan, es porque todavía las dos principales coaliciones siguen siendo las principales, o existe la posibilidad de esto que dijo Mauricio Macri, de que el balotaje sea entre Juntos por el Cambio y Javier Milay. Bueno, lo que pasa es que la dinámica que adquiere el proceso político, cuando hay tres competidores que, digamos, se encuentran cerca uno del otro, no es la misma que cuando hay dos coaliciones. Entonces, por supuesto, vos fijate, Macri y Cristina, que fueron los dos grandes protagonistas, por así decirlo, de la política argentina en los últimos tiempos, de algún modo intentan hacer lo mismo, que es posicionarse en relación a Javier Milay, ¿no? Decir, bueno, yo voy a... Macri dice, nosotros vamos a ir al balotaje con Javier Milay, y Cristina dice, no, no, un momentito, los que vamos a pelear contra Javier Milay somos nosotros. Lo que pasa es que al final del día eso lo va a terminar definiendo la sociedad, ¿no? Porque la posición, hoy justamente hablábamos con un grupo de colegas, estábamos discutiendo cómo queda configurado el espacio, porque mientras existió el kirchnerismo-antikirchnerismo, la política se configuró muy parecida a como se vino configurando casi prácticamente desde el año 45, que es dos hemisferios, un hemisferio peronista, un hemisferio no peronista, y así se ordenó la política argentina en los últimos 10, 15 años, ¿no? Prácticamente desde el conflicto con el campo, te diría. Entonces, esto genera un nuevo reordenamiento. Ahora no sabemos si hay dos polos o hay tres. Claro. Ahora, de cara al posicionamiento de Milay, contrario a lo que es la visión del Estado, de alguna forma, en algún momento también Milay está mucho más cerca del antikirchnerismo que del kirchnerismo, está claro, digo, eso de alguna forma, y esta torta partida en tres. Hay dos sectores que si suman, suman y mucho, digo. Eso así como está hoy... Pero estás haciendo... Porque vos estás haciendo... Esto es justamente lo que discutimos hoy, ¿no? Sí. Yo a veces tiendo a coincidir, ojo, con tu mirada, por momentos, como bueno, como todo fenómeno nuevo, uno va navegando entre una idea y la otra, ¿no? A veces tiendo en pensar eso, pero otras veces me doy cuenta que en realidad vos estás haciendo una sumatoria en función al rol del Estado. El rol del Estado es clásicamente a lo que divide, digamos, en los sistemas de partido a nivel internacional, en el mundo occidental, divide a los partidos de izquierda y los partidos de derecha, ¿no? Que es mayor o menor intervención estatal. Pero, digamos, la intervención estatal para reducir la desigualdad, la izquierda, menor intervención estatal para que haya más libertad, es más inclinación hacia la derecha. Ahora, eso responde a los modelos clásicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando vos analizás la Argentina, la Argentina ha estado históricamente dividida entre peronismo y no peronismo, que no es exactamente lo mismo que decir izquierda y derecha, ¿no? Sí. Eso, por un lado. Pero al mismo tiempo, y esto es importante, no sé si mi ley está expresando claramente a sus votantes por un posicionamiento ideológico, ¿no? ¿Está expresando eso? ¿O en realidad está expresando un enojo de una parte importante de la sociedad con el conjunto de la clase política y se está nutriendo tanto de votos del peronismo como de votos del mundo no peronista? ¿Es mi ley la derecha o es, en realidad, como me dijo un colega hoy, un centro extremo? Entonces, como centro extremo te recibe votantes que están a favor de privatizar a las aerolíneas argentinas y votantes que están a favor de que las aerolíneas argentinas sean estatales. Porque no todos los votantes tienen un voto sofisticado en términos ideológicos, ni eligen el instrumento electoral en función de su posicionamiento ideológico, sino muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, lo eligen para castigar a alguien. En este caso, si elegís a mi ley, es para castigar a la política, ¿no? Y es para castigar al actual oficialismo y... La izquierda y la derecha, ¿no? Está bien. Por eso esa idea de sumar, digamos, sumar mi ley más... junto por el cambio, yo te diría, ¿sumar para qué? No sé si son tan sumables, esos espacios políticos. ¿Y esto es lo que ustedes ven en los relevamientos que hacen, en los sondeos que hacen? ¿Es lo que están viendo? ¿O está medianamente claro? ¿O la cuestión ideológica sigue primando también? Porque yo lo que puedo entender, a partir del clarísimo razonamiento que vos decís, también es el tema de la discusión de si hay un voto informado o un voto, viste, en esta discusión tan de chascarrillos que a veces y de memes que solemos tener en la política nuestra en estos tiempos de redes sociales, ¿no? De repente, Ushuaia, donde de repente cada hogar, o por lo menos cada hogar medianamente pudiente y armado, tiene dentro de su casa una temperatura de calefacción de 40 grados y están en remera todo el día por lo barato que es el gas y esto se debe a los subsidios que hay, ¿sí? Donde de repente aparece un tipo como Milley y lo rodean 300 personas para aplaudirlo y llevarlo en anda y Milley les dice yo voy a dar de baja con todos los subsidios, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que el voto, digamos, la discusión sobre el voto informado o no informado, está, por lo menos en los que analizamos campañas o vemos campañas electorales, un tanto superado en la idea que el voto tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Más allá de que en algún momento vos puedas votar a alguien que eventualmente pueda ir en contra de tus intereses, de tus intereses, me refiero a temas racionales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista emocional la pregunta es ¿qué querés vos en esta lección? Bueno, voy a decirlo de manera muy gráfica. Si tu matriz de pensamiento es que vos querés ganarle al kirchnerismo, bueno, probablemente junto por el cambio te apela más a ese sentimiento, ¿no? Sí. Probablemente no estés discutiendo tanto el programa más allá de que después, digamos, más allá de decir que el kirchnerismo es malo, junto por el cambio, tenga un programa. No estoy diciendo que los partidos no lo tienen. Lo que digo es que los votantes probablemente no se acercan por los programas, sino que se acercan por lo que le despierta, en términos emocionales, aquellos espacios políticos, dirigentes políticos, liderazgos políticos, más que por sus programas. Entonces, la pregunta es ¿los que se acercan a mi ley se acercan porque tienen un programa libertario? De repente en la Argentina hay un 30%, supongamos que son tercios, un 30% de la población que es libertaria. Yo te digo, te doy un ejemplo, yo acabo de hacer una encuesta en dos provincias del norte argentino que votaron históricamente toda la vida al peronismo. Toda la vida. Son provincias que casi nunca han votado por otra fuerza política que no sea el peronismo. Ahora veo que mi ley mide 40 puntos. Pero la pregunta es ¿esos votantes de repente se convirtieron en libertarios? Yo diría que no. A mí me parece que esos votantes están enojados con la fuerza que históricamente han votado que ahora se sienten decepcionados. Y en esa decepción, y en esa decepción, el que mejor la interpreta es Javier Milei. Hoy todavía falta para las elecciones, todavía falta mucho camino por recorrer, todavía falta, digamos, que las otras fuerzas políticas decidan a sus candidatos, es decir, todavía falta. Pero el que interpreta en términos institucionalizados el que se vayan todos del 2001, hoy es Javier Milei. Hoy eso es 20 y pico. No sé si se va a mantener así, si va a crecer, eso todavía es difícil de cuantificar. Pero hoy eso tiene un significado importante. Ahora, insisto con esta idea, no hay que trasladar inmediatamente a eso, convertirlo inmediatamente en un voto ideológico, porque no sabemos si es así. Está lleno de presidentes en América Latina que llegan con un programa, pero después cuando la sociedad se da cuenta que el programa que quiere implementar les afecta a sus intereses, digamos, esos presidentes caen en su credibilidad del 50 al 60% al 15% en 20 minutos. ¿Por eso también puede ser esta estrategia de hablar y después de desaparecer de Javier Milei? Bueno, por eso, a ver, para mí qué es lo que tiene de potente la oferta electoral de Javier Milei, independientemente de que además es cierto que este clima de época, en eso sí te doy la razón, es más propicio para ideas libertarias que para ideas de izquierda dura, ¿no? Es decir, como la rebeldía hoy se expresa mejor, por eso los jóvenes votan a mi ley, en alguien que propone libertad y autonomía que en alguien que te propone disciplina y organización colectiva, ¿no? Entonces, eso también sintoniza con el clima de época actual. Pero más allá de eso, que es importante, que es relevante, me parece que lo que tiene la fortaleza de la propuesta de Milei es que es una propuesta que tiene una coherencia interna, en términos lógicos, que es muy difícil de discutir para los otros candidatos. Y te lo voy a dar con un ejemplo muy sencillo. Y aclaro que con esto no la estoy elogiando, sino que estoy diciendo con una mirada crítica sobre esto. A ver. Vos tenés, suponete, vas a un programa de radio, sos Javier Milei, te preguntan, disculpe, doctor Milei, ¿cuánto va a estar el dólar durante su gobierno? Y vos contestás, ¿cómo cuánto va a estar el dólar? Digo eso porque es una de las principales preocupaciones de los argentinos, ¿no? El dólar va a estar a nada. Vamos a valorizarlo. La gente va a ganar en dólares. ¿Cuánto va a ganar? No, no, no. No va a haber problema con eso. Pero eso además termina la inflación de cuajo. Cualquier otro candidato, cualquier otro candidato que, como no apoya la dolarización, no puede definir cuándo va a bajar la inflación, no puede definir cuánto va a estar el dólar, porque la realidad sería un irresponsable que un candidato presidencial dijese cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, hasta que no llega al gobierno y no puede desarrollar un programa de gobierno. No puede mostrar algunos alineamientos. Entonces, es muy difícil competir con el nivel de coherencia lógica que tiene esa propuesta, independientemente de que vos puedas tener una mirada crítica y puedas decir, bueno, está bien, pero eso es imposible llevar a la práctica. Porque, cuando hay mucha incertidumbre, como lo que domina hoy en día en nuestras sociedades, las sociedades, a mayor nivel de incertidumbre, más necesidad tienen de creer. Entonces, es muy difícil, digamos, cuando la promesa de campaña que, insisto, la hacen todos, es tan coherente en términos internos, en términos lógicos. Facundo, gracias por ayudarnos a entender un poquito este fenómeno. No, por favor, un placer. Porque la verdad es que me parece que de alguna forma, más allá de si finalmente en las elecciones que van a ser el elemento final y están a cara vuelta a la esquina, más allá de que para nosotros, para los argentinos, cada día es una vida, ¿sí? Y cada semana con los cambios. Pero, está bueno un poquito esto de que a uno, a mí, me ayuden a entender un poquito este fenómeno que es Javier Milley y cómo poder verlo en este contexto electoral. Facundo, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y te mando una besa grande. Facundo Nahansky, analista político, director en Opinión Argentina, acá.